bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues me traje seis huevitos más de kinder joy de allá de eeuu donde viene funkos de harry potter son mini funkos y me encontré esta cajita la verdad que me gustó mucho salió más económica salió por ahí alrededor de ocho dólares y medio obviamente es mucho más económico que comprarlos sueltos y me gustó mucho esta presentación dice seis huevos por paquete funko harry potter kinder joy y pues este es el el frente de esta cajita harry potter así se ve del lado lateral diferentes personajes esta es la parte de atrás aquí la tenemos aquí la presentación de un huevito abierto lo que es lo comestible y hay otros personajes este es el otro lado lateral la parte de abajo la caducidad desde noviembre de 2024 esta yo la compré a finales de marzo y pues aquí en la parte superior tiene más personajes aquí harry potter y pues son diferentes cosas las que salen aquí lo interesante son 12 personajes diferentes ahorita la vamos a abrir con cuidado y pues voy a preparar para poner los otros que tengo por aquí ahorita regresamos ya regresamos y pues ya preparamos el terreno quise conservar la caja entonces ya saqué las piezas aquí tiene como algo de información muy clarita de harry potter y pues ésta la vamos a doblar y la vamos a guardar ya separe los huevitos de la parte comestible y ya únicamente me quedé con la pieza donde vienen las figuras ya también les quité la la cucharita este accidentalmente se abrió pero pues ni modo parte del show aquí dice kinder es la cucharita con la que se combina la parte comestible y pues vamos a aprovechar para abrirlo de una vez aquí lo tenemos es alastor aquí está no lo tenemos vamos a armarlo aquí está la verdad que genial aquí lo tenemos con este es el sexto diferente que tenemos entonces vamos por ahí a la mitad no sé si vaya a poder a conseguir más pero pues ya son seis de 12 aquí lo tenemos y vamos a vamos a continuar abriendo las piezas hoy ya se cayó harry potter aquí está se cayó harry y pues vamos a abrir el que sigue a ver ojalá que salgan puros fungos si van a salir puros fungos ya está vamos a ver ya lo tenemos y es albus aquí está vamos a armarlo como quiera aquí está y pues es igual vamos a ponerlo aquí en la parte de atrás como parte de repetidos obviamente no me importa mucho que salgan repetidos porque a mi nieta dana le gusta harry potter también entonces pues van a ser para ella yo creo que este es harry potter miren salió repetido pero excelente aquí está vamos a armarlo de hecho le noto déjenme ver si es igual sí sí es igual aquí están las piezas aquí lo tenemos y vamos a verlo a detalle la verdad que están muy muy padres aquí está aquí están sensacional vamos a ponerlo aquí atrás y vamos les digo no no me importa mucho si me salen repetidos pero obviamente sería genial que no me salieran para tener la colección completa pero pues vamos a continuar parece que no lo tenemos ah sí ya lo tenemos es Rubeus y salió con un defecto miren algo extraño aquí está salió con este defecto de hecho que no cierra bien qué extraño miren salió así la pieza de hecho está hasta más brillosa aquí está va a ser también parte de la colección por este detalle que salió que no está quebrado está derretido como que se terminó el plástico y faltó que se rellenara esta pieza va a ser parte de la colección y les digo se ve se ve brilloso en lo que es el pelo vamos a ver qué más nos sale por aquí vamos a ver tampoco lo tenemos es Luna creo que es Luna no miento es Draco aquí está aquí lo tenemos la que se ve genial también Draco ya tenemos 7 7 diferentes y vamos a abrir la última pieza no han salido repetidos en esta caja de 6 huevos y este es el primer repetido uno más repetido aquí está aquí lo tenemos Albus nuevamente aquí está excelente pues así vamos con esta colección de Harry Potter pues me salieron 6 fungos no me salieron piezas de este tipo para agarrar cosas entonces ya tenemos 7 de 12 yo sé que es la colección esta bonita colección que es bastante llamativa gracias por ver el video si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el video Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.